Tanto cada una de ustedes como Paulina Jacone tuvimos muchos éxitos, así que coméntame cómo te fue en este 2018. Antes que nada, un aplauso para todos ustedes por estar aquí. 2018 fue un año lleno de emociones, de éxitos. Estuvimos haciendo muchas cosas, preparamos un gran espectáculo que hace poco la plaza nos dio la oportunidad de estar aquí. Fue mi primer concierto, fue una experiencia única, maravillosa, y yo sé que fue el primero de muchos. ¿Subiste a punto de echar mi tenencia? Pues como todo, yo creo que hay altas y bajas, pero siempre yo trato de impulsarme para seguir adelante con esto que realmente me apasiona, que realmente quiero, y es un sueño de toda mi vida. Y de verdad que te lo aplaudimos todos, al igual que a todas, porque bien, bien, bien lo han hecho, y en especial tú, Paulina Jacone, que sabemos que son momentos que cada uno de nosotros a veces queremos echar reversa. Este, nos seguíamos con el profesional, le invitamos a la madre, este, ya no lo quiero ver, bla, 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 bla. Pero el resultado... El resultado creo que vale la pena, el resultado habló por sí solo ese día, la gente estuvo más que contenta, la gente que permaneció de principio a fin, de todo el corazón, muchas gracias. Señoras y señores, eso suena así, ella es Paulina Jacone. Vamos. Que le pusiéramos con este tema, que lleva por nombre Algo Más. Que le pusiéramos con este tema, que es el 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 tema. A veces creo que he muerto, cuando estás, yo despierto, porque sé que esto ya no es el tema. Es algo más, algo que me llega, algo que no mata ni esperen. Es algo más, algo más que el amar Y es algo más que la distancia Que no lo irás a allá Sabemos que eso no nos va a separar Y es parte de un beso cada noche Que en tus manos me more Y que lo nuestro es de cada día más Y es parte de un beso cada lugar Y es parte de un beso cada día ¡Pasa ahí, madre! ¡Pasa ahí! Pero si sé que he repetido Hace mil años contigo Porque sé que esto ya no es que... Cada vez pienso que eres mi vida Quiero pensarte en mi vida Porque sé que esto ya no es que... Es algo más, algo que me llena Porque no va a estar en vereda Es algo más, algo más que el amar Y es algo más que la distancia Que no lo irás a allá Sabemos que eso no nos va a separar Y es parte de un beso cada noche Que en tus manos me enamoré Y que lo nuestro es cantar y amar Porque somos algo más Y yo sé que no es que eres Porque a tus ojos no me puedo perder Conmigo olvido lo que sé A tus ojos no sabes que no es para mí La noche, el día en mi vivir La noche, la noche, la noche, la noche Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y es algo más que la distancia Que no lo irás a allá Sabemos que eso no nos va a separar Y es algo más que la distancia Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar Y yo sé que lo nuestro es cantar y amar